B.C. B.C. es Benjamín Castillo B.C. B.C. es Benjamín Castillo Aquí en el uno vamos a ganar Ya basta, ahora cambiemos el gobierno Con el Benjaye vamos a triunfar Y también decirles y comprometernos con ustedes para lo que viene O sea, ¿qué es lo que queremos de la Maja California, Miquel? La Maja California Queremos que nos detiendan Yo les pregunto de los diputados que tenemos ¿Sí? Vamos a tener un pedido de los otros que tienen un pedido de sus inscritos ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántas veces ha venido? Benjamín Castillo Aquí en el uno vamos a ganar Ya basta, ahora cambiemos el gobierno Con el Benjaye vamos a triunfar B.C. B.C. es Benjamín Castillo B.C. line